¿Por qué? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No! ¡No! ¡Basta, basta, basta, basta! Ya basta, amigos, ya basta. Quiero mis 50. ¡Au, au, 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 au! ¡Anillos! ¡Hey, hey! ¿Cómo están, gente de YouTube? Mr. Mariel aquí reportando un nuevo video para ustedes. Hoy les traigo Sonic Mania en Navidad, amigos. Y como pueden ver, tienen los outfits navideños y todos tienen sus atuendos navideños. Ya se está acercando a la Navidad. En dos días, amigos, se acerca la Navidad. Y voy a hacer un especial de Navidad. Y no solamente va a ser un especial de Navidad, amigos. A ver, vamos a ir entrando. Menia Mod. Vamos a seleccionar los personajes. Todos tienen sus outfits navideños, amigos. Eso es lo mejor. Todos tienen sus outfits navideños. Vamos a borrarlo. Voy a hacer un especial de Navidad. Que va a ser especial de Navidad. Especial 40.000 suscriptores. Y especial primer aniversario. Porque justo el día 23 de Diciembre fue cuando subí el primer video del canal, amigos. Así que, pues, no se lo vayan a perder. Lo voy a subir. No sé si voy a hacer un directo. O voy a hacer, no sé, un video. Yo, de mí, pues viendo todos mis videos. Pero bueno, no están aquí para eso, ¿ok? Solamente les estoy avisando de una vez. Ok, vamos a empezar con la cinemática. Vamos a ver si los personajes tienen cinemática. ¡Uh! Sí tienen cinemática, amigos. Con todo ahí los outfits. ¡Qué genial! ¡Uh! ¡Qué super, amigos! ¡Qué super! Aquí tenemos, bueno, se le ha ido el sombrero. Y ahí está. Sonic con el sombrerito. Esperemos que Green Hill Zone esté nevado. Porque creo que sí está nevado. Y luego vamos a jugar al Encore Mode. Porque vamos a ver a los otros personajes con sombreritos navideños y todo. Con sus atuendos. Y también todo súper, súper nevado, amigos. ¡Wow! Está genial, amigos. Está genial. Pero bueno, esperen a ver Green Hill Zone nevado, amigos. Green Hill Zone navideño. ¡Uh! La Navidad, amigos. Ya llegó. Aquí está. Nos hemos ido directito a Green Hill Zone. ¿Eh? No hemos tenido que correr ni nada por el... Ya saben, el otro escenario. Miren la música. La música, amigos. ¡Wow! La música está distinta y todo. ¡Uh! Y miren. Tenemos regalos, amigos. Tenemos regalos. Santa nos ha enviado unos regalos. Espero. Espero que sea un PlayStation 5, amigos. Un PlayStation 5 o un Xbox X. Díganme en la caja de comentarios qué les gustaría más a ustedes. ¿Un Xbox X o un PlayStation 5, amigos? Pero no se peleen, ¿eh? Nada de peleas. A ver. ¡Uh! ¡Qué genial, amigos! ¡Au! ¡Au! ¡Oye! 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 No me atajes cuando estoy distraído con los regalos de Navidad. ¡Uh! A ver, a ver, a ver. Como les decía. ¡Uh! ¡Otro regalito de Navidad, amigos! ¡Regalito de Navidad! ¡Uh! Eh... Voy a hacer un especial 40.000 suscriptores. Especial Navidad. Y especial aniversario en un solo video, amigos. Lo voy a cubrir en un solo video. Bueno, posiblemente el especial aniversario sea un video ya hecho. Y quizás haga un directo para el especial 40.000 suscriptores y Navidad. Que va a ser los dos al mismo tiempo. Eh... Díganme en los comentarios si les parece una buena idea. ¡El agua está congelada, amigos! ¡El agua está congelada! ¡Miren! ¡Wow! Pero tiene peces. Bueno, tal vez solo la superficie esté congelada, ¿no? ¡Wow, amigos! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, no, no! No quiero perder mi escudo de fuego. Porque nos va a servir contra el boss. ¡Oh! Podemos rebotar proyectiles. ¡Qué genial, amigos! No sabía que tenía esa habilidad, ese escudo. Eh... ¡Wow! ¡Ok! ¡Otro regalo de Santa Claus! ¡Otro regalo, amigos! ¡Uh! Santa Claus ha dejado un montón de regalos. ¿Hola? No podemos pasar por ahí, ¿ok? Bueno, vamos para arriba. Parece que incluso el escenario está diferente, ¿no? ¡Wow! Parece que no es un recolor, sino que lo han reconstruido o lo han modificado o no sé. Pero está genial. No puedo esperar a ver las cinemáticas, amigos. No puedo. ¡Wow, wow, 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 wow! A ver, Taze, necesito tu ayuda. ¡Oh, el escudo cambió! ¿Cuándo? ¿Cuándo, amigos? ¿Cuándo me he cambiado el escudo? ¡Wow! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Wow! Ok, pensé que se había bugueado, pero no. Porque como que se congeló o algo, no lo sé. No lo sé. Esto está muy extraño, amigos, porque... Es que está diferente a Green Killzone. Es completamente diferente. No me parece que le hayan cambiado solo la paleta de colores. Creo que realmente modificaron el escenario. ¡Oh, ok! Hay paredes falsas. ¡Paredes falsas! ¿Y esto? ¡Oh! El mismo jefe, pero diferente apariencia. ¡Oh, va, 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 va! ¡Cuidado! Hay que derrotarlo, polo. ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Por la Navidad, amigos! ¡Por la Navidad! ¡Por la Navidad! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Sis! ¡Sis! ¡Cuidado! ¡Eso! ¡Muy buen trabajo, amigo! ¡Muy buen trabajo! ¡Ahora a por nuestros regalos! ¡Wow! ¡Wow! Está muy bueno este mod, eh. Está buenísimo, amigos, buenísimo. Ahora nos vamos a la zona 2. ¡A la zona 2! ¡Oh, no! ¡Mi escudo eléctrico! No quería perderlo, amigos. No quería perderlo. El escudo eléctrico es súper útil. Súper, 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 súper útil, amigos. ¡Wapa! Y bueno, estaría genial hacer una serie completa de esto. Pero, bueno, como que ya es un poco tarde para eso. ¡Ah! Porque ya va a ser Navidad. Entonces no podía hacer una serie completa de esto. Como Sonic Mania en Navidad, amigos. Sonic Mania en Navidad. Y hay dos escenarios. A ver, abre el regalo, Taves. ¡Oh! ¡El regalo es velocidad! ¡Uh! ¡Uh! ¡Uapa! A ver, aquí hay otro regalo, Taves. Y no sé qué ha sido. ¿No nos han dado anillos o qué? ¡Oh! ¡Oh! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado! Que vamos a toda velocidad por Green Hill Zone navideño. ¡El polo norte, amigos! ¡El polo norte! Sonic va al polo norte. Bueno, ya sé que no es el polo norte. Es el de Green Hill Zone. Holiday Zone. Sonic va al polo norte, amigos. ¡Woohoo! ¡Woohoo! Y ya está. Ya tenemos otra vida. Y... ¡Vámonos! ¡Woo! Hasta arriba. ¡Au, au, au! ¡No, mis amichitos! Ah, les voy a mostrar a Super Sonic, ¿eh? También, ¿eh? No se vayan a perder esa... Esa experiencia de ver a Super Sonic con... Con gorrito, amigos. ¡Oh, no, 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 no! ¡Uy! ¡Ya, ya! Ya está. ¡Oh! No podemos ir por aquí porque está congelado. ¡Rayos! ¡Rayos! Y tenemos al jefe final de Green Hill Zone. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Dispara. Robotnik, dispara. ¡Wow! ¡Au! No era eso lo que yo tenía pensado. Pero... ¡Au, au, au! ¡Tails, corre! ¡Tails, pégale duro! ¡Pégale duro! ¡Pégale duro! ¡Eso, Tails! ¡Eso, Tails! ¡Eso, Tails! ¡Pégale duro! ¡Tú pégale duro! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Wow, Tails! ¡Wow! ¡No, Tails! ¡No, Tails! ¡Ni estamos anillos! ¡Tails, Tails! ¡Tails, Tails! ¡Pégale duro! ¡Tails, pégale duro! ¡Tails, pégale duro! ¡Pégale duro, Tails! ¡Corre! ¡Corre! ¡Oh! No fue la mejor manera de vencerlo, definitivamente, pero... ¡Wow! Lo hemos logrado, amigos. Digamos que lo hicimos a nuestro estilo, ¿no? A nuestro estilo. ¡Uf! ¡Yep! Vamos a ver esto de cinemática. Ahora luego vamos a ir al Men... El Encore Mode para ver la cinemática del Encore. Y vamos a ver luego a Super Sonic Navideño, amigos. A ver si existe. A ver si le han hecho una... Un Sprite. No lo sé, pero vamos a ver si se lo han hecho. ¡Y Sonic Navideño lo van a mandar a otra dimensión! Bueno, no es a otra dimensión. De hecho, es simplemente a otro lugar. Y esto es a Chemical Plant, pero no es navideño. Solamente se ve diferente el color del agua. Pero bueno, vamos a Menia Encore, amigos. Muy bien, amigos. Ya estamos en Menia Encore. Ahora vamos a darle en New. Vamos a ver las épicas cinemáticas navideñas del Menia Encore. Igual, empieza igual que el anterior. Algo parecido. Y aquí tenemos a Sonic. Y creo que esta vez sí vamos a correr por este mapa primero. Que la verdad no recuerdo el nombre. Ah, sí, era Angel Island. Estaba pensando en Angel Island, pero no quería equivocarme. Así que mejor no lo dije. Iba a decir, tenemos que correr por Angel Island. Pero luego, si me equivoco, se vuelven locos en los comentarios y me dicen... ¡Ander! ¿Cómo puedes equivocarte? ¡Ya! ¡Ya eres un buen fan! ¡Bien! Bueno, es que no me sé todos los escenarios, amigos. No me sé todos los escenarios de Sonic. Son como mil millones. Pero claro que soy fan, amigos. Pero claro que soy fan desde que era un pequeño, amigos. ¡Amigos navideños! ¡Tengo que liberarlos! ¡A ver! Ahí están bien Rey y Mighty. Rey, Rey y Mighty. Rey y Mighty los tenemos aquí con sus trajes navideños. ¿A quién escogeré, amigos? ¿A quién escogeré? ¡La decisión definitiva! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Quién tiene el traje más genial? Es una decisión difícil, amigos. Es una decisión difícil. Vamos a tomar a Mighty. Lo siento, Rey. Lo siento, Rey. No. Lo siento, amigos. Tendremos que sacrificar a Rey. ¡Adiós! ¡No tendrás tus regalos, Rey! ¡No tendrás tus regalos! Bueno, vamos. Tenemos que cambiar a Rey. ¡Rey! ¡A ver, nos paso, amigos! ¡Amigo, amigo! ¡Amigos, amigo, amigo! Y esta agua no está congelada. Esta agua no está congelada. Bueno, que me parece que este stage no es nuevo. Así que yo creo que nos vamos a saltar. Vamos a utilizar a Super Sonic. Y vamos a jugar en Hydrocity, que creo que es el otro escenario que también está modificado. Pero bueno, aquí tenemos las cinemáticas. Tenemos Green Hill normal, así es. Este Green Hill no es navideño. Es completamente normal. Así que vamos a hacer lo que les acabo de decir, ¿ok? ¡Vamos! Aquí estamos en el Press Garden Zone Acto 2. Es este... Parte del mod. Creo que también añadieron algo. Pero bueno, vamos a ver a Super Sonic en esta parte, ¿ok? Con esto es lo que vamos a finalizar. Vamos a ver qué tal está el Super Sonic navideño. A ver si hay... Ehm... Y si... ¡Au! ¡Au! ¿Por qué? ¡Ay! 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 ¡No! ¡Ah! ¡Basta! 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 Ya basta, amigos. Ya basta. Quiero mis 50... ¡Au! 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 A ver, vamos a poner el regalito aquí. ¡No! ¡No! ¡Qué bueno que lo teníamos, amigos! ¿Cómo voy a cruzar esto? ¿Cómo voy a cruzar esto? A ver... ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Wow! Cuidado, 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 cuidado. Hay que tener... ¡Wow! 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 ¡No! ¡Mis anillos! ¡Mis anillos! ¡Au! ¡Wow! Amigos, no sé si esto es una buena idea. ¡Amigos! No sé si esto es una buena idea. ¿Para dónde voy? ¡Wow! ¡Ho, ho, ho! ¡Súper, súper, 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 súper! ¡Ya podemos, ya podemos! ¿Nos convertimos? Sí. A ver, vamos a ver... ¡Súper! 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 ¡W! ¡Wow! ¡No! ¡No es navideño, amigos! ¡Oh, bueno, sí! Creo que es de color rojo. ¡Jú, jú, jú! ¡El Súper Sonic es de color rojo y blanco! ¡Sí! ¡Es navideño! ¡Wow! Ok, hay que quedarnos con los anillos, amigos, antes de que se nos acabe. Hay que recolectar todos los anillos que podamos. Queremos que nos dure todo lo que se pueda, ¿eh? A ver... ¡Wow! A ver, quiero salir de aquí. ¡Quiero salir de aquí! ¡No puedo volar! ¡No puedo volar! ¡Sácame de aquí! ¡Wow, wow, 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 wow! Muy bien, amigos, muy bien. Somos Sonic navideño. ¡Sonic navideño! ¡Ah! ¡Congelado, congelado! ¡Oh, wow, wow, wow! ¡Tranquilos, tranquilos, tranquilos! ¡Tranquilos, tranquilos! ¡No, no, no! ¡Me congelo, me congelo! ¡Amigos! ¡Ay! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Amigos! ¡Ah! ¡Oh! ¡Se me van a acabar los anillos! ¡Estoy congelándome para siempre! ¡Oh! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Amigos, qué hago aquí! ¡Qué hago aquí! ¡No me dejan en paz! ¡Oh! ¡Ah! ¿Y ahora? ¡Oh! ¡Qué molesto, amigos! ¡Qué molesto! ¡Quiero subir, quiero subir! ¡Oh, no! ¡Wow! Ok, creo que necesitamos hacernos hielo, de hecho. A ver. ¡Vámonos! ¡Eso es! ¡Ah! ¡No vuelvas! Ok. Muy bien. ¡Oh! ¡Oh, wow, wow! ¡Esto es muy raro, amigos! ¡Se nos va a acabar la transformación! ¡Se nos va a acabar la transformación! ¡Oh! ¡Ay, amigos! ¡No! ¡Yo no quería que se nos acabara tan pronto! ¡Se nos va a acabar! ¡Se nos va a acabar! ¡Uh! ¡Uh! ¡Oh! ¿Y ahora? ¡Para allá, para allá, para allá! ¡Se nos acaba la transformación! ¡Amigos! ¡No! ¡Se nos ha terminado la transformación! ¡Uh! Bueno, amigos, solo quería mostrarles eso. Espero que les haya gustado el video. De ser así, por favor, denle like, compártanlo y suscríbanse. Y no olviden activar la campanita. Y le mando un saludo a toda la gente que apoya mi canal. Dejando su like, compartiendo mis videos y comentando. Que están apareciendo en pantalla ahora mismo. ¡Y nos vemos! ¡Hasta la próxima! ¡Chau!